¿Necesitas dinero? Véndenos tus artículos, consigue el dinero y recupéralo cuando quieras. Reparamos todo tipo de aparatos. Electrodomésticos, ordenadores, herramientas, electrónica, liberación de móviles, compra, venta y empeño de artículos nuevos y usados. Pagamos en el acto. Liquidamos excedentes de stock y artículos al 50%. Servitrueque. Visite nuestra tienda online en www.servitrueque.es Nos encontramos en calle Garrigues Walker 2.